Bueno, buenas noches a todos. Iniciamos la conferencia de prensa pospartido con el profesor Ricardo Cadena. Iniciamos por acá con su pregunta. Adelante. Profe Cadena, Federico Olvera para Damegola de Radio 13, Ciudad de México. Profe, parece que fue un partido como de momentos de ambos equipos, en el primer tiempo como que les costó y cerraron el juego encima del Toluca, con ahí unas cuestiones, bueno, que salvo el video que no hemos visto. ¿Qué le pareció? ¿Cuál es su lectura? ¿Y cómo hizo esos ajustes? Porque también al parecer como que Alexis, sobre todo Nene Beltrán, a lo mejor el tema físico les costó por el viaje a Estados Unidos entre semana. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la realidad es que nos enfrentamos a un gran equipo, un gran, gran equipo que está aparte bien dirigido, que tiene una idea que ahora domina, con jugadores que han sido elegidos por el técnico para poder llevar a cabo. Y sabemos a lo que juega, es un equipo que domina perfectamente esa parte. Sabíamos que nos iba a exigir, que nos iba a obligar a sacar lo mejor de nosotros. Soportamos quizá el primer tiempo, como bien lo dices, hubo momentos, tuvimos una situación o una opción a lo mejor muy clara con Alexis solamente el primer tiempo. Después ellos tuvieron una mejor distribución en el campo con sus jugadores. Para el segundo tiempo tuvimos que hacer ajustes, obviamente pensando en mejorar nuestro funcionamiento, en cómo poder contrarrestar y cómo también poder generar situaciones que nos permitieran acercarnos al arco adversario. Y pienso que competimos muy bien, competimos muy bien. Por momentos incluso nos adueñamos del posicionamiento dentro de la cancha, generamos situaciones importantes de gol y, bueno, un partido muy, mucho, muy parejo. Continuamos acá abajo. Adelante. De este lado, profe. Buenas noches. Rodrigo Tobar de Fox Sports. Por este análisis que haces, preguntarte si es de estos empates que dejan satisfecho por el esfuerzo, por el entorno, por lo que se viene y por lo que se consigue. Y la segunda, ya pudimos ver al menos esta última jugada polémica, al parecer mal marcada. ¿Qué decir o qué opinar de estas decisiones arbitrales? Primero, bueno, del juego decirte que el equipo compite siempre. Tengo jugadores que hoy ingresaron y le cambiaron la cara al equipo. Por supuesto que los que estaban dentro del campo han tenido una carga, sobre todo en los últimos compromisos ha sido el mismo plantel que he utilizado. Y, bueno, por supuesto que se nota. Aquí es una ciudad donde la altura también afecta en algún momento el funcionamiento del equipo adversario, principalmente por encima de todas las cosas. Y yo creo que está por demás hablar del arbitraje. Está por demás. Yo creo que ya es suficiente. Ya no voy a hablar de esa parte porque es increíble. Por acá, profesor. Buenas noches. Adriana Maldonado de ESPN. Más allá del resultado, más allá de que el equipo sigue sumando y me hacen una cacha complicada, como así lo menciona, ¿qué es lo que destaca del día de hoy de sus jugadores, tomando en cuenta que Chivas sigue siendo la mejor defensiva y de que nuevamente mantienen el cero en el arco? Gracias. ¿Qué destaco? Destaco que el plantel joven que tenemos, cada vez están teniendo esa característica de ser atrevidos, de ser valientes, de soportar durante momentos de los partidos, cuando el adversario también te presiona, te genera situaciones, que mi equipo es valiente, que los jóvenes van madurando partido a partido. Y eso es muy importante para Chivas. Además, considero que debe ser importante para México porque estamos generando jugadores que a futuro queremos que nos representen en selección mexicana. Y entonces esa es la parte que me deja, que van sumando minutos, van sumando partidos y el equipo tiene esa característica. Tiene personalidad, sabe interpretar los momentos de los juegos, sabe interpretar las ideas que desarrollamos durante la semana para poder ajustar en determinado momento en un partido, como hoy lo hicimos, y se adaptan bien. Y creo que considerablemente mejora el funcionamiento también del equipo cuando esos ajustes vienen acompañados de los cambios y aportan lo que esperamos de ellos. Profesor, muy buenas noches. Olga Irata, de Multimedios Deportes. Viene un calendario bien complicado para las Chivas de entrada. Bueno, la visita a Xolos y la cancha artificial, que sabemos que siempre es pesada. A la postre van con Puebla, después el juego pendiente contra Tigres y bueno, por si fuera poco, pues viene el Clásico Nacional el 17 de septiembre. Pesado el compromiso, profe, un calendario bastante extenuante y aparte cómo regresaron los chicos de la selección. En fin, siento que Chivas está un poco mermado. Entonces, traemos un trajín a cuestas que sabemos, por eso hoy he hablado con el grupo antes del compromiso y ahorita posteriormente después del juego, donde les he pedido que todos son muy importantes para la institución, para el grupo, para el plantel, y que en su momento todos van a tener participación. Se nos viene, como bien lo dices, una seguidilla de partidos donde seguramente voy a estar alternando, rotando en posiciones donde jugadores que vengan con mayor carga durante el torneo, pues dosificar esa parte. A lo mejor no iniciarán, capaz de que pueden complementar un partido. Por eso es que todos los muchachos han estado trabajando todas estas semanas con el fin de poder aportar y ayudar. Todos se encuentran en gran momento. Hoy se puede manifestar con los cinco ajustes que llevamos a cabo. Entraron y le levantaron al equipo en esa idea que pretendíamos, que pudieran mejorar el rendimiento ya de por sí, la fatiga de muchos de los jugadores que estaban dentro del terreno de juego. Y creo que va a ser bien importante. Estamos preparados, buscaremos poner a quienes se encuentren en la mejor forma física para poder encarar cada compromiso. Profe, buenas noches. Herminio Fernández de Azteca Deportes. Profe, en todo el torneo no habían conseguido la victoria. Van a Aguascalientes, ganan. Después tres triunfos seguidos. ¿Qué tanto un empate ahorita le ayuda al grupo en lo mental? Para, hasta cierto punto, no es que sea perder el piso, pero como ubicarse, como asentarse en los primeros puestos del torneo. Gracias. Primero que nada, bueno, el objetivo era, por supuesto, como seguramente Toluca lo tenía también en mente, el conseguir los tres puntos. Desde luego que también sabemos que tenemos enfrente a un gran adversario, un gran equipo, que en las primeras jornadas fue muy, muy, muy superior al funcionamiento y con autoridad ganaban sus compromisos. Que los momentos del torneo a veces te van indicando que muchas veces las estadísticas no reflejan lo que a lo mejor se ve dentro del campo. Entonces, hoy en día estamos cada vez acercándose más a la recta final de un torneo. Jugar contra adversarios como Toluca, donde compites para buscar el resultado. Y si al final te llevas un punto, pues debemos considerarlo como bueno, porque también ellos hicieron un gran trabajo, un partido muy disputado, muy parejo, y que al final, por supuesto que suma y más siendo visita. Entonces, de ahora en adelante, procurar conseguir los puntos que nos vayan permitiendo acercarnos más al objetivo, que es primero calificar. Hola, profe. Buenas noches. Jonathan de Lucas, de Capital Futbolera. Ha hablado de la importancia de que hay que ganarse el puesto en este equipo, lo que fue Paul Mosso, que no es titular, porque Sánchez también tuvo que ganarse ese puesto. Si se nos puede, también puede jugar ese puesto también. ¿Qué es la importancia de esa competencia en el equipo, para que cada individual ayude a su compañero para llegar a ese punto donde tiene que estar? ¿Y qué piensa de Mosso? ¿Cómo vio su actuación el día de hoy? Y si puede soñar con la territorialidad, a lo mejor no en el próximo partido, sino para la alegría. Gracias. Mira, yo creo que cuando tú pones a un equipo que te representa a la hora de un compromiso, y si mantienes a los hombres en la continuidad y en resultados, es producto de muchas cosas. En el día a día, durante la semana, todos trabajan a tope y todos dan su mejor esfuerzo y exigen. El que el Chapo, el que Olivas, el que Tiba, el que Orozco, estén en este momento probablemente de la línea de cuatro defensiva, es producto de que Mosso, Cisneros, Calderón, Ponce, Mier, El Pollo, trabajan y los exigen y están listos también para participar. Entonces, es una cuestión de elección y el equipo, cuando se consigue un resultado, procura darle continuidad a ese funcionamiento, más allá de considerar que los demás están esperando un espacio. Mosso, como lo decía y lo he dicho, es un chavo que trabaja extraordinariamente bien durante la semana, hace un ambiente importante dentro del grupo, es importante para nosotros, como lo son el resto de los que no tienen participación. Incluso hoy viajamos con 22 elementos, Lalo Torres hoy no estuvo dentro de la convocatoria y siguen siendo chavos que están dispuestos al trabajo, a la orden de cualquier decisión mía. Trabajan muy bien y eso es importante para el equipo, porque eso va generando la competencia, va generando la sana competencia dentro de la institución, pero sobre todo van caminando juntos. Todos quieren lo mismo y se apoyan el que está jugando como el que no está. Se ve que se está reflejando dentro del grupo y eso es importante. Agradecemos al profesor Ricardo Cadena por su tiempo y a ustedes por sus preguntas. Buena noche. Con permiso. Hasta luego.